Recuerda tu perdón, desearía tu amor, desearía tu amor. Tente el corazón, oloré a mi canción, deseando compartir, el sentir de este vivir. En los solos desfermados, sueño en la eternidad, con toda luna, mientras con la marea eras el mirador, que es tu amor, desearía tu amor, desearía tu amor. Música 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 ¡Va agradecerles! y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.